Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Resident Evil 6 Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta ¡Suscríbete al canal! 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 Leon, Helena, ¿me recibís? Algo le pasa al mamparo de presión. Id a la cola del avión y averiguad qué es. ¡Adelante! ¡Ahora no! ¡Mantengan la calma! ¡Atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Recibido! ¡Hemos llegado a tiempo! ¡Mierda! ¡Está soltando ese gas! ¡Desagámonos, Desk! ¡Por la escotilla! ¡Hemos llegado a la favora! ¡Esto de radio! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡El avión está ascediendo! ¡A la cabina! Elena, tenemos que irnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atrás! ¡Recibido! ¡Gracias! 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 ¡Leon! Sherry, ¿qué estás haciendo aquí? Le estoy escoltando Ya Me dijeron que eras agente ¿A qué has venido? A buscar al culpable de todo El consejero de seguridad nacional, Simmons ¿Qué? Debe tratarse de un error, estoy a sus órdenes ¿Es tu superior? Ahora mismo vamos a reunirnos con él ¿Dónde está? Dímelo ¡Eh, Jake! Yo me ocupo de esto Creía que las órdenes eran evitar contacto con cualquiera Leon no es cualquier persona Me salvó la vida en Raccoon City Entonces bien ¡Cuidado! ¡En el avión! ¿Otra vez él? ¿Amigo tuyo? Es como una exnovia No sabe cuándo rendirse Bienvenido al club Al final te acostumbras ¡Cuidado con el brazo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Larguémonos de aquí ya! ¡Adelante! Ahora no. ¡Vamos! 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 ¡ klein a heap! ¡Vamos! ¿Hanigan? Entendido. Gracias. Recibido. Sherry ha dicho que iba a reunirse con Simos en el edificio Kumlun. Lo primero que tendréis que hacer es atravesar el mercadillo de ahí delante. Atrás. Recibido. Por aquí. ¿Qué ha sido eso? Problema. Ah, genial. Tres cerraduras diferentes. Dios. En fin, a ver si podemos abrirlas. Supongo que por eso han sellado todo el distrito. Los habitantes querían evitar que entrara. Vaya, este es diferente. Ese truco es nuevo. Mez ¡Adiós! ¡Adiós! Mira, una llave de candado. Una menos. Faltan dos. Recibido. Espera, yo la abro. ¡Vamos! Imposible. Detrás de mí. Vale. Vale. De acuerdo. Elena. Recibido. He encontrado otra llave. Solo falta una. No, no, no. 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 Ahora está despejado. Adelante. Ahora no. Deprisa. No podemos perder a Simmons. Atrás. De acuerdo. Recibido. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venga, necesitamos respuestas. ¡Adelante! ¡Mierda, está cerrada! Ya encontraremos otro modo. ¡Hay que llegar a ese ascensor! ¡Rápido! ¡No tengo tiempo para tus jueguecitos! ¡Suscríbete! ¡Iremos por la escalera! ¡Suscríbete! 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 Nuestro cerraduras. Prueba de prototipos en curso. Hemos descubierto cosas fascinantes en este lugar. ¿Os apetece divertiros un poco con los nuevos prototipos? Llevan cargas exclusivas ¿En qué demonios estaba pensando? Cuando la pillemos se lo preguntaré Leon, Elena, responde Estoy tratando de abrir la cerradura Pero la seguridad es muy fuerte Intentaré piratearla Aprobad si podéis abrirla manual Ocúpate de las interferencias Yo ayudaré a Hannigan con la seguridad Detectada violación de seguridad en sala 1 Detectada violación de seguridad en sala 1 Detectada violación de seguridad en sala 0 Detectada violación de seguridad en sala 1 Detectada violación de seguridad en sala 0 Lo estáis haciendo bien, estáis a medio camino Detectada violación de seguridad en sala 0 Detectada violación de seguridad en sala 1 Detectada violación de seguridad en sala 1 Desactivando cerraduras de sala 1 ¿A alguien no le interesa qué pillemos ahora? Tal vez no trabaja sola ¡Activando! ¡Apártelo! 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 ¡Canada, espera! ¡Tenemos que hablar! Lo siento No tengo ganas de cháchar Ha sido divertido ¡Apártelo! ¡Apártelo! No la pierdas No lo haré ¡Hada! A tu amiga le gusta hacerse la vida Siempre ha sido así ¡Allí! ¡Córtale el paso! ¡La tengo! ¡Allí! Chris? ¡Leon! ¿Qué haces aquí? Baja el arma, Chris Es una testigo clave, la necesitamos ¿Una testigo? Ella es la causante de todo esto No, no ha sido ella, ha sido Simons El consejero de seguridad nacional He perdido a mis hombres por su culpa Y yo he perdido a más de 70.000 personas Y al presidente por culpa de Simons Trabaja para Neo Ambrela ¿Sabes lo que significa? Sí, lo sé ¿Y aún así quieres proteger a esta mujer? Sí ¡Capitán! ¡Alto! ¡Maldita sea! ¡Helena! ¡Lo voy a matar! ¡Espera, Chris! Los dos queremos lo mismo Muy bien La BSA se encargará de Hada Vosotros de Simons ¡Chris! Sé que harás lo correcto Seguro que podemos confiar en él Lleva en esto tanto tiempo como yo Confío en él Muy bien Venga Vamos a por Simons ¡Gracias! 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 Debería estar ahí delante. Tened cuidado. Honeygun corto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora tenemos que centrarnos en Simons. Muy bien. Vamos a por ese hijo de perra. ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Simmons! Vaya. Menuda sorpresa. ¡No! ¡Esperad! ¡Ah! Agente Birken. Justo a tiempo. Arresta a esos dos y llévatelos, por favor. Me han dicho que estuvo implicado en el ataque. ¿Es cierto? Es que van por las calles gritándoselo a quien esté escuchando. ¡Contésteme! Es por el bien de los Estados Unidos y la seguridad mundial. No veo cómo matar al presidente. Puede ser bueno para el país. ¿El presidente está muerto? Eso se lo podemos agradecer a Liu. ¡Maldito sea, Simons! Acabad con ellos. ¡No! ¡Matos! ¡No! 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 ¿Qué es el plan, héroe? ¿Puedes llegar a esa puerta? ¿Por qué no vamos a por ellos? Porque solo tú puedes cuidar de Sherry. ¿Puedes acabar? Tengo mejores cosas que hacer. ¿Y qué vais a hacer vosotros? Eliminar a Simons. Aquí hay información que podría detener el virus. Simons la quiere. Gracias. Llamaré al Foz y solicitaré protección. ¡En marcha! Alerta a los hombres de afuera. Me ha pillado. Bien jugado. ¡Se escapa! ¡Venga! ¡No! 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 Toma. No, no. ¡No! 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 ¡Sí, Mons! ¡Ah! ¡¡Vuelve aquí! No podemos dejar que escape No lo haremos, esto va a acabar ahora Vamos a por ti, Simmons Es hora de que pagues por lo que has hecho Ahora vamos a ver ¡Helena! Te voy a dar exactamente lo que tú me diste, Simons. Al principio tendrás miedo, pero tranquilo. Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido. Tú y toda la gente del planeta. ¡Tríndete, Simons! ¡Ya eres nuestro! ¿Cómo podéis venir a por mí cuando esa mujer anda suelta? ¿Qué mujer? ¡La traidora, Ada Boom! Dios sabe qué se trae entre manos. Otro equipo va tras ella. Pero tú, Simons, tú eres todo nuestro. ¿Has venido a vengar al presidente? ¿Es eso? ¡Idiota! Si hubiera revelado la verdad sobre Raccoon City, los Estados Unidos habrían perdido toda su autoridad y el equilibrio político mundial se habría ido al garete. Así que para evitar una posible catástrofe has creado otra. ¡Sin importar cuánta gente muera! Tenía que detenerlo. Iba a llevar a mi país y al mundo entero hacia el caos. Más absoluto. ¡Esa mujer! ¿Cómo ha usado hacerme esto? ¡Esa mujer! ¡Maldita sea! ¡Cuidado! ¡Aléjate! ¡Estamos demasiado cerca! ¡Vamos! 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 ¡Maldita sea! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aléjate! ¡Estamos demasiado cerca! ¡Vamos! ¡Cojamos distancia mientras podamos! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Malditos sean! ¡Os mataré con mis dos hermanos! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Gracias! ¡León, échame una mano! Creo que puedo llegar arriba. ¡Adelante! ¿Es una broma? ¡Recibido! ¡Recibido! Es demasiado rápido. Hay que atacarlo por ambos lados. ¡Helena, échame una mano! ¡Voy a mataros! ¡Porque vamos! ¡Maldita sea, esta cerrada! ¡Por aquí! ¡Vale, tranquilo! ¡Helena, échame una mano! ¡Helena, estás bien! Lo hemos matado. ¡Leon! ¡Leon, estás bien! Dime que estoy alucinada. ¡Leon, muévete! ¡Va por ti! ¡Sol de Fren! ¡Yo lo mantendré ocupado! ¡Leon, ven aquí! ¡Leon, deprisa! ¡Leon, deprisa! ¡Hé! ¡Leon, deprisa! ¡Dime que estás bajando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Tenéis ni idea... ...de lo que pasará si yo muer... ...el mundo será un lugar mejor... ¡Suscríbete al canal! ¡Dejadlo! ¡No! ¡¿Cómo me ha podido abandonar mi propia familia?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!